Hola, mi nombre es Emily Monsalve y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el sistema de Sabin. Antes de comenzar a hablar sobre este sistema y su autor, es necesario e importante mencionar algunas escuelas, como la Escuela Anglo-Sahora. Su principio fundamental es la territorialidad absoluta de las leyes, que se aplica a todos los habitantes del territorio y que no tiene fuerza más allá de la frontera. Se rige a partir del common law, es decir, del derecho común. Hasta el siglo XIX, los tribunales ingleses aplicaron exclusivamente la ley inglesa en los casos de conflictos de leyes. Sin embargo, excepcionalmente y por razones de cortesía internacional, dichos tribunales admiten la aplicación de la extraterritorialidad del derecho en materia civil y de capacidad de personas. La escuela holandesa del siglo XVII es fundamentada en el principio de la absoluta extraterritorialidad de la ley. Pero admitiendo la extraterritorialidad, pero no desde una idea de la justicia, sino a través de la cortesía internacional asociada a la conveniencia de la utilidad recíproca. Es creadora del llamado Estatuto Mixto, que se refiere a la forma de los actos y que la forma de estos actos se regula por la ley del lugar donde se celebra. Uno de sus principales precursores fueron Pablo Boet y su hijo Juan Boet. Pablo Boet acudió a la idea de las comitias gentios, pero difiere del Estatuto Mixto, que lo asocia a los negocios judiciales y extrajudiciales. Y su hijo Juan Boet lo estudia a través de tres puntos. El concepto de extensión del derecho general, esta territorialidad es comitate y alcance de la voluntad de las convenciones. Este también la divide en las leyes en reales, personales y mixtas. Ahora bien, Savigny fue un jurista alemán nacido en Frankfurt el 21 de febrero de 1779 y falleció en Berlín el 25 de octubre de 1861. Fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemana, fue profesor de la Universidad de Marburgo de 1803 a 1808 y de Lanschut en 1808 a 1810 y el primer catedrático de Derecho Romano de Berlín, donde enseñó hasta el año 1842. Ocupó varios cargos públicos en el estado prusiano del que fue ministro para la reforma legislativa en los años 1842 a 1848. A partir de 1848 se dedicó exclusivamente a realizar trabajos científicos. Es el autor del sistema de derecho romano actual de 1894. El sistema de Savigny. La teoría general del derecho internacional privado que impera en nuestros días está basado en la obra de este autor. Savigny es la figura principal de la Escuela Histórica del Derecho. Para esta escuela, el derecho no es una obra de legislador, sino una creación del alma o del espíritu del pueblo. Según este autor, el derecho ocurriría igual que el lenguaje, que no está creado por lingüistas, sino por el alma o espíritu del pueblo. El derecho sería una obra de fuerzas internas y calladas que se expresan con la costumbre y con la conciencia jurídica del pueblo. Los conflictos de leyes en el espacio y en el tiempo que se estudia en el sistema de derecho romano contienen varios aportes. Lleva a cabo una inversión metodológica consistente en que el punto de partida del derecho internacional privado era la ley, lo cual se analizaba tratando de encontrar su ámbito de aplicación en el espacio. Para Savigny, el punto de partida no podía ser la ley, sino la relación jurídica de la que se trataba de buscar su mejor localización que consistía en analizar la relación para encontrar su verdadera naturaleza, es decir, la ley más adecuada para su regulación. La inversión metodológica de Savigny ha tenido importantes consecuencias para el derecho internacional privado, pues ya no es necesario acudir a naciones abstractas para justificar la aplicación de la ley extranjera. Para este autor, la justificación de este autor de la ley extranjera viene dada por ser en ocasiones la ley extranjera competente, por haber sido designada como aplicable por el método de localización adecuada de la relación ya antes mencionada. Cabe destacar que no se verá afectada la soberanía del Estado, pues para este autor prevalece la opinión de que la soberanía no es un conflicto de leyes, sino un problema entre privados y derecho privado. Postulan la existencia de una comunidad jurídica entre los pueblos occidentales sustentados en dos pilares, la herencia del derecho romano y la religión cristiana. Esta comunidad jurídica estará compuesta por diferentes ámbitos jurídicos. Este autor extrae que no hay diferencia sustancial entre el conflicto internacional del derecho internacional privado y el conflicto interno, puesto que en ambos casos se presenta el mismo problema, el de la localización adecuada de la relación jurídica. Asimismo, se elaboran soluciones para el conflicto interno que serán aplicadas al conflicto internacional. Por otra parte, las consecuencias de reconocimiento de la asistencia de esta comunidad jurídica son que se haga posible cierta articulación de los distintos ordenamientos jurídicos, que sea posible la creación de la comunidad para la regularización de los conflictos. La noción de un orden público. Hay que tener en cuenta que la noción de un orden público nace con este autor y se entiende por tal la excepción a la aplicación de la ley extranjera competente, por ser ésta incompatible con los principios fundamentales del foro. La aplicación ocasionaría el perjuicio que para evitarlo debe excluirse a través de la excepción del orden público que se quiere proteger principios morales o de interés generales. Gracias. 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 Gracias.